Adelante. Galbraith, Fischer, Keynes y Minsky. Y va a ser una sesión en la que nos van a acompañar la doctora Alicia Girón y la doctora Marcia Cruz Solorza y un servidor. Bueno, trataré de hacer primero una breve, muy resumida introducción al tema. Y cuando hablamos de financiarización, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos referimos precisamente al dominio de las finanzas en el funcionamiento de la economía, tanto a nivel nacional como internacional. Y en ese sentido no solo se limita al volumen de las transacciones, sino también a la diversidad y las crecientes operaciones y los actores que se involucran en ellas. La interconexión también con los ámbitos de la economía y la sociedad. La transformación del sector financiero, que también altera la economía. Obviamente, no solamente a nivel del sistema, también impacta a los hogares y obviamente a las empresas. Y también altera el funcionamiento de los sistemas monetarios y de los mercados de productos básicos. De cierta manera, aunque es un concepto muy amplio y es un concepto impreciso. Bueno, que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Son varios fenómenos conectados entre sí, obviamente, y el papel de la inversión o la renta financiera sobre la dinámica económica o la importancia de los intereses del capital financiero dentro de la gestión empresarial, entre otros. Por ejemplo, Gerald Epstein sostiene que la financiarización se refiere a la creciente importancia de los intereses financieros, los mercados financieros y los agentes e instituciones financieras en el funcionamiento de las economías nacionales e internacionales. Y evidentemente, también la financiarización no se podría entender sin procesos como la caída de los acuerdos de Bretton Woods o bien el proceso de regulación e innovación financiera o los circuitos de dinero, ¿no? O ciertos circuitos financieros que operan muchos en la opacidad y en un marco jurídico a veces muy laxo, ¿no? Ello ha generado impactos también económicos y sociales, ya que ha contribuido a aumentar la desigualdad. Se ralentiza la inversión productiva, se incrementa la presión, ¿no? Sobre muchas familias endeudadas. La actividad bancaria, pues, también ha cambiado drásticamente con ello. Se ha hecho muy evidente la especulación, ¿no? Y nuevas prácticas financieras. Digamos que se habla de un régimen de acumulación guiado por las finanzas o incluso dominado por las finanzas, ¿no? Es una categoría obviamente muy útil que sirve para caracterizar la fase del capitalismo actual y es una perspectiva evidentemente heterodoxa, ¿no? A veces se dice que la precursora de las tesis de la financiarización es esta corriente de pensamiento asociada a la monthly review desde los años 70 y que toma una mayor notoriedad con un libro de Kevin Phillips que se llama Punto de ebullición, demócrata, republicanos y el declive de la prosperidad de la clase media. Obviamente, bueno, no nos vamos a centrar en la actualidad, sino como bien dice la sesión, en los antecedentes, ¿no? O sea, ha ido evolucionando el concepto y es muy interesante, ¿no? Y nos ayuda a entender muchas cosas actualmente. Entonces, le damos la palabra a la doctora Alicia Girón, que ella va a iniciar argumentando otras sobre estos antecedentes, precisamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Quintana, y es un gusto estar aquí también participando en esta sesión con la doctora Solorza. Y efectivamente, ustedes vieron que en el programa que se les circuló había varias preguntas para responder a lo que vienen a ser los antecedentes de la financiarización. Yo voy a decir muy rápido a los autores que vamos a tratar en esta ocasión y después voy a dejar de compartir las diapositivas para poder irme a los libros de cada uno de los autores. Entonces, bien, aquí está. Bien, pues como les digo, se hicieron varias preguntas, que incluso estas preguntas seguramente en la sesión que va a ser dentro de ocho días, pues van a seguir elaborándose, sobre todo las respuestas. Bien, yo quisiera presentar a uno de nuestros primeros autores, diríamos que es el primero que de alguna manera trata lo que viene a ser la financiarización, y es Rudolf Hilferdin, que nace en Viena, en Austria, y en 1877, muere en 1941, pero nos dejó una obra maravillosa que yo se las recomiendo mucho, que es el capital financiero. Después tenemos también a Bevelen, él nace en 1857, muere en 1929, es de Wisconsin, Estados Unidos, y escribe un libro que en estos momentos es muy interesante también leerlo, sobre la teoría de los negocios empresariales. Posteriormente tenemos a Hilferdin, que en mi opinión es un autor que quizás por la presencia que tuvo Keynes en la área política a Schumpeter, no se le dio un reconocimiento como uno de los mejores economistas de la primera mitad del siglo XX, él realiza la teoría del desenvolvimiento económico, tal como está traducido al español. Es un libro que se traduce, lo escribe en alemán, se traduce al inglés y de ahí se traduce al español. Entonces, cuando uno lo lee, pues a veces nos cuesta trabajo ver ciertos conceptos, pero principalmente al igual que Rudolf Hilferdin y Bevelen, nos estamos centrando en ellos, pues sobre todo algo que es tan importante al día de hoy, que es el ciclo económico. El siguiente autor, y voy a leer también algunos parrafitos de su libro, es John Kenneth Galbraith, que bueno, nace en 1908, 2006, como ven, casi dura más de 90 años, o sea, si hacemos las cuentas son 98 años, es un autor muy prolífico y realmente si queremos ver el desarrollo del capitalismo industrial en Estados Unidos, y hasta el día de hoy, sus lecturas nos sirven mucho. Y también tenemos a Irving Fisher, que bueno, aunque es un autor previo a John Kenneth Galbraith, lo pongo ahí porque él, uno de sus grandes aportaciones es la deflación de la deuda y además también trata todo lo del ciclo económico y la depresión del 29, temas que posteriormente los va a usar también en su libro, John Maynard Keynes, ¿verdad?, con la teoría general del empleo, el interés y el dinero. Y Minsky, yo diría que es uno de los autores que cierra, ¿no?, porque leyó todos los autores, además es alumno de Schumpeter en Harvard, pues él de alguna manera cierra toda, yo diría, el pensamiento heterodoxo de los antecedentes de la financiarización. Y bueno, ahora voy a dejar de compartir para ver las notas que yo traigo. Bueno, en primer lugar, yo espero que ustedes lo vean, este es el libro, como tengo una pantalla, a lo mejor la voy a tener que quitar para que ustedes vean los libros, que es el libro de el capital financiero. A ver. Bueno, lamentablemente, a ver. Ahí está. Bueno, este libro, que es el capital financiero, bueno, como ven, es un libro casi de cabecera, ya ven cómo tengo el libro, todo casi ya deshecho. Y yo voy a leer algo que me parece muy importante. Miren, en la página 31 dice, son metáforas que vale la pena releerlas. Dice, cómo la luna enfriada desde hace tiempo puede alumbrar únicamente porque recibe la luz de la bola de fuego solar. Así el dinero en papel solo tiene valor porque a las mercancías se le concede el carácter social del trabajo. Es importantísimo ver cómo el dinero lo que representa es el trabajo social de la fuerza de trabajo. Entonces, dice, el valor reflejado de trabajo es el que convierte el papel en dinero, como la luz solar reflejada es la que hace alumbrar la luna. El valor aparente del papel es realmente el valor de las mercancías. Lo mismo que la luz aparente de la luna es realmente la luz solar. Y una de sus grandes aportaciones, la vamos a tener aquí, está en la página 253, bien, aquí, y dice, Bueno, llamo capital financiero al capital bancario. Esto es capital en forma de dinero que de este modo se transforma realmente en capital industrial. Y sigue explicando lo que es el capital financiero que lo que algunos autores como François Chesnay lo menciona como el régimen de acumulación financiera o también el money 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 capital de Minsk. Bien, dice, el capital financiero, y esto es sumamente importante para poder entender actualmente lo que estamos viviendo, se desarrolla en el auge de la sociedad por acciones y alcanza su apogeo con la monopolización de la industria. Y posteriormente habla de los cárceles y trots del capital financiero. Tema que va a continuación, lo va a tratar la doctora Solorza. Posteriormente me voy a Hilferding. Este es el libro, Teoría del Desenvolvimiento Económico. Y aquí es muy importante algo de lo cual él menciona una de sus principales aportaciones, más allá que desde mi punto de vista es la base de la teoría del circuito que Alan Pargués menciona y que trabaja, es como aquí en la página, dice, a ver, página 228, aquí él menciona, dice, y esta es una metáfora que él usa, dice, esta está en la página 224 y después voy a la 228, dice, él está viendo cómo el ciclo económico, cómo es el desarrollo del capitalismo, su libro se escribió hace 110 años, o sea, estamos viviendo el tránsito del siglo XIX al siglo XX y dice, la cuestión puede formularse ahora como sigue, ¿por qué no procede el desenvolvimiento económico en nuestro sentido con la misma regularidad con que crecen los árboles, sino asaltos? Y dice, la respuesta no puede ser suficientemente corta y precisa, exclusivamente por no distribuirse igualmente en el tiempo las nuevas combinaciones como podría suponerse por los principios generales de la probabilidad, en forma tal que pudiera escogerse intervalos de tiempo dentro de los cuales se llevará a la práctica una nueva combinación, sino que en caso de aparecer lo hacen en forma discontinua en grupos o bandadas. Y bien, después, él sigue, ¿verdad? Y una de sus principales aportaciones que me parece que son sumamente importantes es cuando él define lo que es el sistema económico y dice, entendemos un sistema económico caracterizado por la propiedad privada, por la producción para un mercado y por el fenómeno del crédito. Y justo el crédito juega un papel fundamental en esas nuevas combinaciones que se realizan y cuando está hablando de combinaciones son el riesgo que hacen los empresarios a través de nuevos productos y que esto de alguna manera va desplazando a los anteriores. Entonces, él cita en la página, dice, 224, dice, la cuestión puede formularse ahora, y bueno, vuelvo a repetir lo del árbol, o sea, ustedes ven, el árbol es, podría decir que es continuo su crecimiento, sin embargo, no lo es así. Entonces, parte de los conceptos más importantes de Schubert es ese, la definición del sistema económico. La otra, cómo la innovación tecnológica juega un papel primordial en esas nuevas combinaciones, nuevos usos de los medios de producción y cómo se va dando a saltos esas combinaciones. Y por supuesto, el crédito. El crédito es lo que distingue al sistema capitalista. Bien, entonces, aquí es, al estar estudiando el ciclo, pues él definitivamente es que dice, la economía no es estática, pero además, una de sus principales aportaciones que la retoma Minsky es que precisamente, y en una discusión que está haciendo con Spithwell, o sea, porque estos autores tenían, pues a lo mejor podríamos decir como un WhatsApp, o tenían un chat muy importante, donde discutían entre ellos, y gran parte de los autores decían que muchas crisis del sistema capitalista era por elementos externos. No, él dice, la crisis es endógena al ciclo económico, y por lo tanto, por lo tanto, el mismo crecimiento que se está dando, que se está dando por los propios empresarios, por el auge, por las nuevas innovaciones, está creando las bases de la futura depresión. Entonces, esto me parece que es fundamental en el caso de Schumpeter, porque posteriormente lo vuelve a desarrollar Fischer, y aquí me voy a dar en la tarea de leer un artículo que está en esta revista de problemas del desarrollo, que es la revista de 1999, es el número 119 de 1999, volumen 30, y que fue traducido por Arturo Guillén y Fischer, que una de sus principales características, por eso les enseñé que tiene el libro de la deflación, dice, aventuro la opinión, sujeta a corrección o a futura evidencia, de que en los grandes bumps, o sea, y depresiones, cada uno de los factores que se mencionaron en el punto anterior ha desempoñado un papel subordinado en comparación con dos factores dominantes, a saber, el sobreendeudamiento, ojo, al comienzo, ¿no?, seguido muy pronto por una deflación. En resumen, los malos de la película son las perturbaciones ocasionadas por la deuda y los niveles de precio, y dice, hay una metáfora que se las voy a leer porque me parece que es fundamental, dice, a menos que se presente algo que contrarreste y evite la caída de los niveles de precios, una depresión como la de 1929-1933, de aquellas en las que entre más pagaban los deudores, más debían, ojo, ojo con eso, finalmente, por supuesto, aunque solo hasta que se llegue a la quiebra universal, se detendrá el sobreendeudamiento y comenzará a reducirse. Después viene la recuperación y una tendencia hacia una nueva secuencia de auge de presión, y a esto se le llama la salida natural de una depresión por la vía de la quiebra innecesaria y cruel, que es el desempleo y la hambruna. Pues esto quiere decir mucho, ¿verdad? Entonces, después vayamos a un autor que, bueno, ya Fisher, ya se los mencioné, pero voy a recoger este libro, que es el crack del 29. Es un libro maravilloso, es Galbraith, a final de cuentas, usa la historia para fundamentar, y hace mención, como bien lo dice el título, el crack del 29, dice, la gran depresión de 1929 contrajo la demanda de bienes, destruyó temporalmente los mecanismos normales de préstamo-inversión, contribuyó a frenar seriamente el desarrollo económico, ocasionó muchas injusticias, y no es necesario decirlo, retiró del sistema económico innumerables recursos. La orgía especulativa fue la única causa del crash. Estos episodios especulativos han venido sucediéndose a intervalos a lo largo de la historia, y su duración depende del tiempo que hayan necesitado los hombres para olvidarse de lo que sucedió en el anterior. Una de las más útiles tareas del historiador es cuidar de la memoria de sus conciudadanos. Y termino con una cita que es importantísima en el libro de Galbraith, porque explica cómo se dio esa especulación con un ejemplo muy sencillo, y dice, cuando la especulación se fue extendiendo hacia el norte, un audaz bostoniano, Charles Ponzi, descubrió unos terrenos cerca de Jacksonville, situados a unas 65 millas al oeste de la capital. Hay que reconocer el fanatismo de Ponzi por las buenas y compactas vecindades, pues vendió 23 parcelas por Acle. Y continúa hablando sobre esto, pero dice, como se demostró en 1928 y 1929, el monumento construido gracias a una exorbitante expansión no se derrumba en un momento. Posteriormente, Ponzi fue uno de los grandes especuladores en la historia, concepto que, por supuesto, Minsky lo retoma cuando está hablando del endeudamiento Ponzi. Posteriormente, quiero retomar algunos conceptos de Keynes. Allí voy a leer en Keynes algo que me parece fundamental. Es el capítulo uno. No crean que el capítulo uno del libro de Keynes, que es este, ¿verdad? Bueno, como ven, también ya está un poquito maltratado. Tiene 30 hojas. No, no. Es un párrafo. No sé si en un comité académico, si nosotros escribieramos un libro y pusiéramos un capítulo de un párrafo, pasaría a un dictamen académico. Dice, capítulo uno, la teoría general. He llamado a este libro, teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, recalcando el sufijo general, general, con objeto de que el título sirva para contrastar mis argumentos y conclusiones con los de la teoría clásica. Ojo, la teoría clásica en que me eduqué y que domina el pensamiento económico, tanto práctico como teórico, de los académicos y gobernantes de esta generación, igual que lo ha dominado durante los últimos 100 años. Y que lo siguen dominando hasta el día de hoy. Ojo con todas las decisiones que están haciendo ahorita los bancos centrales y que han hecho desde 2008 y 2009. Pensamiento neoclásico. Sigue Keynes. Sostendré que los postulados de la teoría clásica solo son aplicables a un caso especial y no en general, porque las condiciones que supone son un caso extremo de todas las posiciones posibles de equilibrio. Más aún, las características del caso especial supuesto por la teoría clásica no son las de la sociedad económica en que hoy vivimos, razón por la que sus enseñanzas engañan y son desastrosas si intentamos aplicarlas a los hechos reales. Y ahí voy a leer una metáfora que me encanta, que está en mi versión en la página 199 y por eso es que el título dice teoría general de la ocupación. O sea, estamos hablando del empleo, la teoría del empleo relacionada con la tasa de interés y el dinero. Miren lo que dice Keynes en relación a la tasa de interés. Esto, como veremos, nos llevará a la pista que estamos buscando, porque puede suceder que sea la mayor de las tasas propias de interés, como podríamos llamarlas, la que lleva la batuta, pues es la mayor de las tasas la que la eficiencia marginal de un bien durable de capital debe alcanzar para que pueda volver a producirse. Y porque hay razones para que la tasa monetaria de interés sea a menudo la mayoría de todas. Pues, como veremos, ciertas fuerzas que operan para reducir las tasas propias de interés de otros bienes no actúan en el caso del dinero. Bien, más allá, este parrafito lo que nos quiere decir es que la tasa de interés es importantísima para la creación del empleo que suba o que baja. Pero él usa la batuta en la versión traducida al español. En la versión en inglés, se las voy a leer. Esta, 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 vamos a encontrar, que nos lleva a la creación que estamos buscando, para que es que es la mayor de las tasas de interés, como lo que llamamos, que lees la roja, porque es la mayor de las tasas de interés que la marginal eficiencia de capitales se obtendrá si es de nuevo producir, and that there are reasons why it is the money rate of interest which is often the greatest, because we shall find certain forces which operate to reduce the own rates of interest of other assets do not depend in the case of money. O sea, la tasa de interés, cuando hacemos la traducción, Rus es el gallo en el gallinero. Es una metáfora muy rural, podríamos decir, muy del campo, que Inés está viviendo de alguna manera y tal como sabemos en la historia de su vida, viajaba mucho y le gustaba mucho el campo, etcétera. Entonces, el gallo en el gallinero. Esa es la versión en inglés. La versión en español es la batuta en la orquesta. Y bien, así vamos, ¿verdad? Y claro, hay otra parte que me parece sumamente importantísima, que es la eutanasia del rentista. Y esto lo van a encontrar en la página 330, 331, en el capítulo que viene a ser, el capítulo 24 de su libro, para inversiones ya muy vieja, como verán. Pero aquí habla de la muerte del capital rentista y de la eutanasia. Voy ya con un tiempo limitado, ¿verdad? Todavía me falta Minsky. Entonces, pero son conceptos que sí debemos de tomar en cuenta. Ahora vamos a Minsky. Y uno de sus principales teoremas, tiene dos, es que el primero es que la economía se encuentra en regímenes financieros donde hay estabilidad y otros regímenes financieros donde hay, en unos hay estabilidad, pero en otros hay inestabilidad. Y el segundo teorema es que en periodos relativamente estables y de prosperidad económica se transita a periodos donde las relaciones financieras vuelven inestable en economía. O sea, si seguimos la línea desde Hilferding, Schumpeter, Fischer y Keynes, estamos hablando de que la economía no es estable, la economía es cíclica, y los periodos de auge y el boom llegan a un periodo de crisis, recesión, deflación, se destruye todo, hay desempleo y una crisis humanitaria y se vuelve a reconstruir. Y así tenemos, vamos ahora a Minsky, porque yo quería, más allá de trabajar, las fases del endeudamiento, donde habla de la fase proteccionista, donde los flujos de efectivo posilitan el pago de intereses y capital de deudas iniciales, o la segunda fase especulativa, donde muchas veces los préstamos son para pagar intereses, no los pagos a capital de las deudas iniciales. Y por supuesto, la fase Ponzi, tomando, haciendo alusión a Charles Ponzi, donde los flujos de efectivo simplemente no posibilitan el pago de intereses, ni de capital, ni de las deudas iniciales. Pero más allá de eso, voy a leer aquí, muy rápido, dice, para él habla, una de sus grandes aportaciones es la hipótesis de la inestabilidad financiera. Pero vean de dónde viene esa hipótesis de la inestabilidad financiera, viene de otros autores. Pero bien, dice, la hipótesis que me sirvió de guía para desarrollar mi trabajo de 1963 es que las depresiones más severas de la historia se presentan después de un periodo de buen desempeño económico, donde solo ciclos menores perturban la expansión general de la economía, en la medida en que la economía se expande, siendo interrumpida solo por desaceleraciones menores, la estructura de los pasivos de las empresas, los hogares y las instituciones financieras, cambian de tal manera que los compromisos de pago de deuda se incrementan en relación con el flujo de efectivo que se deriva del ingreso, incluso la proporción de aquellos activos cuyo valor de mercado es seguro declina en relación con el valor total de los activos en el mercado. En trabajos posteriores he denominado a esta transformación la evolución de una estructura financiera sólida a una estructura frágil. Mido la fragilidad de la estructura financiera observando la mezcla de diferentes regímenes financieros, proteccionista, especulativo y ponce, en la totalidad de las finanzas. Bien, solo para ampliar un poquito más y ya para ir terminando, dice los cuatro elementos que constituyen el mecanismo para contrarrestar un repentino disparo de la deflación de la deuda en tanto representaba un peligro potencial desde finales de los años 60, son, o sea, la única manera para salir de la crisis ante una deflación, ojo, déficit gubernamental que sostuviera flujos de efectivo agregado y en particular mantuviera utilidades brutas. Dos, depósitos especiales bajo auspicio gubernamental y otros fondos a manera de seguro que pudieran garantizar que las pérdidas de las instituciones financieras sobre sus activos no llegaran o que llegaran lo menos posible hasta los depositantes. Ojo, los bancos no pueden quebrar, hay que salvarlos. Tres, el tesoro que refinanció los depósitos insolventes de las instituciones aseguradoras. Cuatro, se contuvo el Banco Central que incrementó la liquidez después de la crisis para que los términos financieros mejoraran. Ahí está. Esto está en la misma revista que les dije. Ahí es otro artículo, ¿verdad? Donde también es una traducción, ¿verdad? De Arturo Guillén. Les recomiendo mucho, ¿no? Esto está en acceso abierto. Es el número 119 del año, es octubre-diciembre 1999. Está de acceso abierto ahí en la página de la revista Problemas del Desarrollo. Y voy a terminar ya con el libro de El fraude inocente de John Kenneth Galbraith porque me parece que es sumamente importante lo que él menciona. Él está hablando que el papel dominante de la dirección corporativa en el estamento militar dice el papel dominante de la dirección corporativa en el estamento militar las finanzas públicas y las cuestiones medioambientales se da por sentado. Más tarde, allí abajo, esto está en la página 96, dice las corporaciones A ver, voy a leer desde donde empieza el párrafo. Como hemos observado, es la forma en que el poder corporativo ha moldeado el objetivo público según sus propias capacidades y necesidades. Las corporaciones han decidido que el éxito social consiste en tener más automóviles, más televisores, más vestidos y un mayor volumen de todos los demás bienes de consumo, así como más y más armamento letal. He aquí la medida del progreso humano, los efectos negativos, la contaminación, la destrucción del paisaje, la amenaza de acciones militares y la muerte. No cuentan. Cuando se mide el éxito, lo bueno y lo desastroso pueden combinarse. Bien, pues también les recomiendo el libro de John Kenneth Galbraith que como vimos duró, vivió 98 años, es una obra prolífica, la de Galbraith y este es único, uno de sus últimos libros. Yo con esto termino y le paso el micrófono a la doctora Solorza, pues adelante y ya al final pues Aderac hará algunas preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias doctora Alicia Girón. Buenas tardes a todos. Me es un gusto compartir este espacio con la doctora Alicia Girón y el doctor Aderac Quintana y yo lo que voy a hacer prácticamente es ubicar realmente en términos no solo históricos sino cómo ha sido la evolución del capital financiero y cómo podemos hablar de una fase de de financiarización temprana no aun cuando no estaba desarrollado el capitalismo y menos el capitalismo financiero al nivel que se encuentra actualmente. Bueno de manera directa no lo voy a hacer pero sí de manera implícita y va a estar aquí un poco la referencia a Marx además de todos los autores que aparecen en en la en la inscripción del de la de la clase del de la sesión de hoy porque Marx en la sección quinta del tomo tres del capital y en las teorías sobre la plusvalía nos habla realmente de cómo es que se llegan a formar las sociedades por acciones y cómo el capital financiero se automultiplica a partir del capital ficticio. Entonces yo voy a ubicar ¿no? históricamente a partir de cuando es que se inicia un proceso de desarrollo del capital financiero y esto es después de 1870. Aquí va a haber algo coincidente y es el hecho de que de que a partir en 1870 ¿qué es lo que tenemos en el mundo económico en la etapa de la revolución marginalista? Esto es aquel proceso en que se forman las escuelas ortodoxas la sueca la austriaca la inglesa y van a nutrir a la escuela de los Estados Unidos que hoy conocemos prácticamente la escuela de Chicago pero obviamente que tenemos ahí tenemos a Menger tenemos a Vixell tenemos a Jivon etcétera etcétera ¿y qué es lo que va a estudiar prácticamente la escuela ortodoxa? En oposición a la economía política clásica que hacía análisis macroeconómicos se va a abocar al estudio de la microeconomía y por qué va a estudiar la microeconomía vamos a ver por qué porque se van a empezar a desarrollar las empresas sociales por acciones que van a dar lugar a los monopolios y a los cárteres pero para poder realmente centrar el antecedente del desarrollo del capital financiero si hay necesidad de irse un poquito más atrás y es lo siguiente a finales del siglo 18 allá en la etapa en donde se estaba presentando el libro de Adam Smith sobre la riqueza de las naciones en ese entonces hay una serie de proyectos que se van desarrollando y que son muy atractivos para el capital y voy a centrarme ahí y en la burbuja de los canales ¿no? esto ocurrió durante la revolución industrial previamente obvio estuvo todo el fracaso de John Lowe pero no voy a señalarlo y la crisis del Mississippi después en la primera en la primera mitad del siglo 19 tenemos la burbuja en Europa del ferrocarril ¿no? ¿qué es lo que empiezan a necesitar la creación de canales y la y la extensión de los ferrocarriles montos de capital muy grandes muy grandes en la época victoriana y aquí lo que estaba presente en la economía era la teoría de los fondos prestables que después va a retomar Big Sell y que se basa justamente en que todo lo que se invierte proviene del ahorro y del ahorro particular bueno no es sino a mediados ya en la segunda mitad del siglo 19 prácticamente cuando la legislación británica permite o facilita la formación de las sociedades por acciones de las sociedades anónimas y cuando se forman las sociedades anónimas por hendidura se forman también los mercados de deuda a largo plazo y van a ser los mercados de capitales las bolsas de valores y esto que va a permitir bueno va a permitir justamente que las empresas empiecen a crecer por encima del tamaño que venían restringido a los ahorros particulares bueno entonces a finales del siglo 19 ya en la última década bueno empieza la fiebre especulativa de los farrocarriles a partir de que a partir de los flujos de capital que se dan de Europa hacia América Latina no ahí hay un adelanto de las inversiones de capital de los ingleses de los alemanes de los estadounidenses e incluso de los canadienses como en México que invirtieron en los tranvías posteriormente entonces que es lo que van a crear este flujo de capital es pues infraestructura en América Latina y de dónde va a venir el financiamiento de las bolsas de valores de Londres y París todo esto que nos señala en la House Finance Carl Polanyi es interesantísimo cómo se va desarrollando todo ese conjunto de bolsas de valores y posteriormente tenemos lo que señalaba la doctora Quirón a partir de John Galbraith pues todos los inicios del siglo veintiuno va a ser la euforia bursátil en Europa pero también en Estados Unidos ¿por qué? porque empezamos una era del petróleo tenemos la innovación tecnológica del motor de combustión interna y obviamente el automóvil y la producción en masa que va a haber alrededor del mundo esto ¿qué nos va a permitir y a qué nos va a llevar? bueno nos va a llevar a poder señalar que justamente es en este en este segundo mitad del siglo XIX cuando hasta que hasta el crack del veintinueve treinta y tres cuando podemos ubicar realmente como la primera fase de financiarización ahí hay una gran presencia de cambios técnicos a los que va a ser alusión Schumpeter ¿no? va a haber cambios económicos por supuesto y esto va a implicar cambios organizacionales cambios organizacionales ¿en dónde? en las empresas y esto es justamente lo que nos va a llevar a hablar de un preludio de hegemonía financiera Hilferdin lo señala muy bien pero Keynes en la en la sección quinta del tomo tres nos habla muy bien de cómo se van formando las sociedades por acciones y cuando hablamos de sociedades por acciones es porque ya tenemos una división clara entre los capitalistas dinerarios y los capitalistas productivos y comerciales pero ambas empresas ambas firmas tanto sean unos como otros que el capitalista dinerario es prácticamente un rentista ¿no? ¿por qué? porque va a ir absorbiendo mayor parte de la ganancia a partir de la tasa de interés ¿para qué? para negociar los créditos y esas las empresas obviamente esos créditos que los bancos otorgan son créditos a corto plazo ¿qué es lo que van a empezar a hacer las empresas? las empresas van a empezar a formarse a partir de sociedades anónimas o sociedades por acciones y van a llevar a un cambio en la innovación organizacional ¿por qué razón? porque los empresarios van a dejar de ser empresarios privados independientes en muchos de los países más desarrollados para dar lugar a esas sociedades anónimas y van a empezar a delegar obviamente la dirección de la empresa en profesionales cada vez mayor calificados entonces esto va a dar lugar ¿a qué? a innovación financiera ¿por qué innovación financiera? porque obviamente se van a requerir emisión de acciones emisión de bonos colocación de las acciones en los mercados de valores ¿qué se va a desplegar con esto las finanzas corporativas del capitalismo en una etapa primaria? ¿qué va a hacer? pues que los accionistas van a exigir dividendos y van a exigir algunos de ellos la ganancia de fundador ¿por qué? porque la ganancia de empresario se la van a empezar a llevar los cuerpos de organización o administrativos que hoy los conocemos como el gobierno corporativo de las empresas ¿no? esto va a dar lugar para mayor circulación financiera del dinero y del capital a partir de esos mercados de valores pero aquí hay una particularidad esta formación de sociedad por acciones va a permitir justamente la fiebre de inversión en América Latina los flujos de capital el traslado de incluso de personal calificado y va a permitir que el florecimiento a gran escala de la producción entonces la circulación real del capital o la circulación industrial del capital se va a ver nutrido y por eso yo le llamaría que sería que la esta nueva dinámica capitalista que sería la primera el primer proceso de financiarización y llevar una hegemonía financiera que significa a su vez tiene una gran ventaja coloca al capital industrial en una etapa de primavera de florecimiento de gran crecimiento y eso es lo que ocurre en esa etapa bueno Killeberger y John Galbraith también hacen referencia a esta expansión de sociedades por acciones en las obras en que ellos publican esta proliferación sobre todo en el mundo desarrollado de sociedades por acciones y el traslado de sucursales agencias a otros países pues va permitiendo también una primera fase de integración de países a la economía mundial ¿no? porque esto va siendo que va a ir va a ser alimentada a través justamente de que estas empresas tengan acceso a los mercados de capital esto va a permitir un financiamiento de activos industriales a largo plazo con bonos y acciones entonces el desarrollo industrial la innovación tecnológica va a verse alimentada justamente por ese florecimiento de las finanzas quiere decir que los mercados financieros van a ir transformando las fuentes de financiamiento para las empresas y estas van a dejar de financiarse como decía hace un momento por parte del capital del propietario único se van a ir convirtiendo en esas sociedades por acciones van a producir a gran escala van a producir en masa y van a superar un problema fundamental que ocurría en aquel momento los bancos también eran relativamente pequeños empezaron a crecer como firmas empresariales y en general se va a ir superando la vulnerabilidad a la escasez de crédito bancario que normalmente es un crédito a corto plazo ¿quiénes lo van a superar? las grandes empresas las pequeñas empresas como siempre ¿no? en el capitalismo no van a tener acceso al fondeo o al financiamiento en los mercados de capitales ¿pero qué van a tener que garantizar esas grandes empresas esas sociedades por acciones que se van a ir formando reservas líquidas para pagar intereses sobre deudas que tengan y los dividendos de los accionistas tanto de los fundadores como de los que vayan adquiriendo esas acciones en el mercado secundario o bien que vayan adquiriendo nuevas emisiones de acciones y por eso Hilferding en su capítulo sobre la bolsa de valores va a decir que se negociaban en ese entonces en las bolsas de valores acciones y bonos bonos de empresas pero también bonos del gobierno porque el gobierno se ha venido endeudando a lo largo del tiempo un ejemplo muy claro es el caso mexicano en donde realmente todavía no se firmaba el acta constitutiva de estado nación cuando ya estaba pidiendo y solicitando prestado el gobierno mexicano fuera de México bueno la formación de la bolsa de las bolsas de valores entonces a qué va a contribuir pues al desencadenamiento de procesos de centralización del capital de control del capital porque así como va a permitir que las sociedades por acciones se vayan financiando también va a permitir la fusión y la adquisición de otras de otras empresas a través de estos mercados quienes coloquen acciones entonces van a poder ser adquiridos por otras empresas más grandes que las consideraban necesarias o para eliminarlas de la competencia y otras por interés justamente de poder tener una una mercancía mucho más competitiva en el mercado y a la par se da la concentración pues de la producción capitalista pues a gran escala porque obviamente las empresas van a crecer los bancos qué papel van a jugar en esta etapa los bancos van a empezar a tener una participación múltiple en las empresas los bancos van a empezar a adquirir acciones de empresas a través de la bolsa como lo señala Hilferin como lo señala Lenin ¿no? entonces fíjense bien a través de fusiones pero también de adquisiciones de empresas entre sí y de los bancos acerca de otras empresas se van a crear los cárteles y la cartelización va a proliferar entonces este mundo financiero va a ser muy importante las finanzas van a dominar pero obviamente en beneficio también de la empresa industrial ¿qué va a surgir? el capital monopolista y los fideicomisos las grandes empresas se van a expandir comprando acciones como señalaba hace un rato o deudas de sus competidores y van a asegurar pues una tasa de ganancia un excedente mayor ¿no? así es como las grandes corporaciones llegan a transformar la estructura y la actividad capitalista y a largo plazo llegan a dominar a los mercados y es esta la estructura nueva de las empresas y de la actividad capitalista y yo aquí lo que presento es un comparativo de lo que es el periodo clásico del capitalismo con ya el capitalismo financiero cimentado en monopolios y cárteles ¿no? la empresa era capitalista un capitalista individual en la etapa del capitalismo clásico y en esta etapa son sociedades por acciones los John and Strike Company y los tenemos a la vez capitalistas individuales en empresas pequeñas todavía el monopolio no y menos el oligopolio se han extendido a los niveles en que hoy alcanzan las finanzas que van a ser en la etapa clásica ahorros personales más préstamos bancarios y en la en la etapa ya del capitalismo financiero finanzas a largo plazo por corporaciones las sociedades por acciones que van a tener una actividad aquí pues realmente es muy pequeña ¿no? van a estar en algunas en el comercio y la infraestructura mercantil históricamente desde la compañía de indias orientales y la hoy día ya a partir del momento en que estamos ubicados en la producción industrial y también financiera la tasa de interés va a ser ahora la herramienta o el instrumento financiero clave en aquel momento era del capitalismo clásico era la tasa de interés bancaria a corto plazo a partir de los mercados financieros la tasa de interés de largo plazo ¿qué va a pasar con los mecanismos del ciclo económico? pues prácticamente en la primera etapa eran monetarios en esta etapa ya va a ser un ciclo de inversión por eso Marx en el tomo dos del capital va a empezar a apuntar lo que es el desarrollo del capital dinerario a partir de empezar con D y terminar con D prima pero abriendo también la posibilidad de que haya capitalistas dinerarios y capitalistas industriales bueno ¿cuál va a ser la clase política dominante en una etapa y en la otra? y esto va a ser importante aquí la clase capitalista precapitalista o capitalista mercantil y aquí van a ser capitalistas financieros y capitalistas industriales bueno en este proceso ya de financiarización en la ¿cómo se inscribe en la dinámica general del capitalismo? pues ya la necesidad de recurrir a ahorros personales y la función de los bancos cambia ya no son meros intermediarios financieros como la que la ortodoxa nos repite una y otra y otra vez de decirnos que los bancos son meros intermediarios financieros no no son meros intermediarios financieros no son captadores de ahorro y prestadores de ellos no ya los bancos tienen una actividad real en la economía financiera invirtiendo en empresas absorbiendo ganancia y también obteniendo tasa de interés entonces la posibilidad de obtener financiamiento en esos grandes mercados colocan la tasa de interés como la variable como el parámetro clave del mercado financiero pero va a ser muy importante ya no es la tasa de interés a corto plazo ahora va a ser la tasa de interés a largo plazo es la disponibilidad de crédito con una tasa de interés a largo plazo pues justamente que lo que permite que las grandes corporaciones empresariales esos monopolios se tornen independientes de que de la capacidad crediticia y de la liquidez que tengan los bancos en aquel momento ¿no? entonces la posibilidad de una crisis ¿por qué? porque se reduzca la liquidez de los bancos o los bancos se tornen ilíquidos prácticamente está anulada para en el sentido de que la gran empresa se puede financiar en los mercados entonces al mismo tiempo de que se va dando ese desarrollo crediticio que inicia un periodo de creación masiva si ustedes se dan cuenta y recurren a la historia de los bancos centrales en el mundo hasta ese momento solamente existían el banco de Suecia que fue el primer banco central en el mundo el banco de Inglaterra creado en 1694 como un banco de propiedad privada después mixta y después del estado pero se empiezan a formar los bancos centrales en Alemania en Francia posteriormente la reserva federal en el 13 el banco de México en 1925 con operación a partir de los años 30 pero de que se van a encargar los bancos centrales de evitar el drenaje de las reservas bancarias para evitar justamente cualquier crisis por esa situación entonces como ustedes pueden ver los bancos centrales van a impulsar a que a que cada vez más crezcan los mercados financieros las bolsas de valores y las grandes corporaciones puedan fondearse puedan financiarse a través de ellas bueno previamente entre 1873 y en la crisis de 1929 pues había habido el esclome de la bolsa de valores de Viena por lo cual se impulsó más la creación de estos bancos centrales la falta de liquidez en los mercados secundarios ya va a pesar a ser a partir de la crisis del 2933 la causa del desencadenamiento de crisis realmente ya las crisis financieras van a empezar a adquirir una importancia muy grande en nuestras economías ¿qué quieres decir? sí ya termino cinco minutos sí la inestabilidad económica o las fluctuaciones cíclicas van a ser cada vez mayores ¿no? y como señalan Kalecky Minsky y Killeberger pues los auges de los cárteles van a ser muy grandes y previamente Beblen que nos señalaba la doctora Alicia Girón pues va a estudiar el negocio de las empresas y es uno de los que es el padre del institucionalismo pero en la primera etapa de análisis institucionalista ¿qué es lo que pasa? que él estudia al monopolio y el ciclo crediticio pero basado ¿en qué? en valores cambiantes en los mercados de valores y va a relegar o va a permitir que el monopolio sea abordado solamente desde la microeconomía y se dejen de abordar los problemas financieros a partir de un análisis macroeconómico bueno lo voy a cortar y para concluir fíjense bien hoy día los economistas heterodoxos ¿cómo conciben a la financiarización y como ya señalaba al inicio de la sesión el doctor Quintana como una configuración institucional a pesar de aquella inestabilidad en la economía que es lo que van permitiendo garantizar la financiarización aunque poco se crea lo que va garantizando es la posibilidad o la transición de una fase de desarrollo capitalista a otra fase no las finanzas no se colocan por encima de la economía real se desarrollan relacionadas con ella y contribuyen a transformarla por tanto la autonomía de las finanzas es tremendamente relativa y concluyo el capital financiero qué característica tiene y esto lo señala muy bien Marx en la sección quinta del tomo tres en la historia sobre la plusvalía a partir de estudiar el capital ficticio y también lo hace Gilferdine tiene la característica de auto amplificarse y a cada vez que se auto amplifica desmedidamente genera recesiones genera inestabilidad y generalmente esta auto amplificación va asociada a etapas de liberalización económica y finalmente esta hegemonía del capital financiero puede convertirse realmente en una violencia económica y motivar o impulsar a qué a una reacción social de resistencia a una completa mercantilización como lo señalaba Polanyi en la gran transformación así es que la financiarización al final de cuentas que nos muestra que hay problemas en espera productiva no que pueden ser una antesala aunque sea incierta de regeneración del propio capitalismo eso es lo que nos está presentando muchas gracias ok Marcia muchas gracias este bueno en lo que varios de ustedes nos hacen llegar sus preguntas yo tengo bueno muy interesante el comentario o el tema que estamos abordando en primer lugar yo pondría una pregunta dirigida para la doctora Alicia Girón que tendría que ver bueno que resalta que hay un interés en estos autores o estos pensadores y que nos resaltó hay varios bueno varios algunas citas de ellos como la pregunta sería cómo se podrían vincular el pensamiento de estos autores en esta en esta idea de la financiarización o sea cómo cómo entenderlo cómo comprenderlos porque son el antecedente vaya muy bien sí yo creo que algo muy importante que corre a lo largo de estos autores es la importancia del crédito que se da o sea Schumpeter define el sistema económico propiedad privada ¿no? producción para el mercado y crédito y lo va en toda la obra y en todos sus escritos porque no solamente es el libro de la teoría del desenvolvimiento económico sino que es un autor que tiene como cuatro libros más aparte infinidad de ensayos constantemente está hablando del crédito al parejo de la innovación de la de la de la innovación de la producción y por supuesto el crédito también como un como un como parte de la innovación financiera entonces esto se se ve en la obra de Hilferding cuando está hablando del dinero incluso Hilferding en su discusión es muy interesante como en los primeras en los primeros las primeras páginas del capital financiero como está discute con NAP cuando NAP dice que el dinero es una creación del estado él dice no es que el dinero refleja el el trabajo socialmente necesario porque bueno de alguna manera lo extrae de lo que viene a ser el libro de Marx de el capital que lo trata en el primer tomo en el segundo y en el tercero entonces ahí yo creo que ahí es donde viene el cruce de esta línea sobre el crédito posteriormente Galbraith habla en su último libro antes de morir sobre la euforia sobre el papel del crédito y de la corrupción que hay en relación al crédito y a los inversiones y sobre todo el auge de los accionistas cosa que también trabaja Beblin o sea ya allí vienen las aportaciones sobre todo cuando de alguna manera parte cómo se va construyendo Hilferin cuando habla de los cárteles y de los trots y habla de las acciones y define el capital financiero pues estamos viendo que ahí es donde ese desprendimiento del empresario como una persona que invierte que arriesga a través del crédito bueno está allí este tomando en cuenta esto y posteriormente en la obra de Keynes también el crédito cumple un papel muy importante y por eso es que el libro verdad es teoría general de la ocupación el interés y el dinero entonces el crédito cumple pero además en todos los autores se ve el papel del crédito en el ciclo económico y esto es lo fundamental porque estos autores que los hemos puesto como los antecedentes de la financiarización son los que nos pueden dar cómo poder entender tanto la crisis del 2008-2009 como la crisis del confinamiento y lo que está sucediendo actualmente con ese gran endeudamiento Ponzi de las empresas Zombie verdad que incluso está redactado en los informes del Banco Internacional de Pagos creo que espero haber contestado pero el crédito es algo fundamental es como el aceite para las máquinas y como el agua para el hombre y la mujer por supuesto entonces el crédito es fundamental o sea nosotros no podemos entender ningún sistema económico sin el crédito por mí sería todo gracias doctor Quintana gracias sí claro como bien lo resalta creo que el dinero crédito es fundamental en el sistema una pregunta para Marcia bueno resaltó sobre la relación entre la empresa y el sistema financiero y de cierta manera esta relación que se va transformando a lo largo del tiempo de cómo va evolucionando el sistema capitalista y de cierta manera aparecen necesidades de financiamiento a largo plazo y proyectos de gran envergadura como lo resaltase del ferrocarril por ejemplo la pregunta un poco estaría centrada hay un límite en este crecimiento del capital financiero si llama la atención bueno lo mencionó porque de cierta manera resalta hasta el final que las finanzas no se colocan por encima de la economía real sin embargo qué es lo que va marcando ese límite ese límite o sea que cómo lo podremos explicar bueno es algo bastante sencillo que nadie lo crea y empieza por lo siguiente desde el momento mismo en que los bancos en su primera etapa cobran una tasa de interés a corto plazo qué es lo que tienen que hacer los empresarios individuales o precapitalistas pues dividir la ganancia que obtienen tanto la ganancia de empresario como la ganancia de su propiedad del capital la tienen que dividir entre lo que ellos con quién con los bancos porque le tienen que pagar los intereses de la deuda que van adquiriendo a corto plazo una vez que ya damos el salto de la empresa pequeña de un solo propietario a las sociedades por acciones o a las sociedades anónimas qué es lo que va a pasar lo que va a pasar es que la ganancia la tienen que dividir si tienen deuda a corto plazo tienen que pagar de todas maneras a los bancos tienen que la ganancia empresarial la dejan de percibir si es que la otra parte de la ganancia que es la ganancia empresarial que ellos hacían como directores como gestores como el empresario que dirigía todo en la empresa ahora esa parte se la van a pagar a todo ese comité organizativo o directivo de la empresa administrativo de la empresa la gestión de la empresa esa función de empresario la van a hacer personas calificadas y va a entregar esa parte luego hay una situación al colocar acciones en la bolsa que van a hacer cada vez que paguen los dividendos los dividendos son parte de la ganancia obtenida que le van a entregar a los dueños de las acciones tanto acciones preferenciales como acciones comunes ¿no? y además los socios fundadores van a exigir la ganancia de fundador por diferencial entre lo que tenían del valor de las primeras acciones con lo que están las acciones de siguientes emisiones entonces la ganancia se va a ir repartiendo cada vez más ¿no? y a su vez si no incrementa la productividad del trabajo ¿qué va a pasar? la generación de valor en la economía va a ser menor entonces por más que parezca que se automultiplica el dinero el capital por sí solo ¿no? como si de por sí solito generara una de muy incrementada de todas maneras al final de cuentas con lo que se gestiona todo es con el valor creado entonces en la economía por eso ¿qué es lo que va pasando? pues tienen que ir tronando una y otra vez las burbujas que se van creando ¿por qué? porque la generación de valor no va a permitir que esto siga ocurriendo entonces al final de cuentas tiene que haber una eclosión real de esta situación ¿para qué? para que haya una refuncionalización pero a su vez esa refuncionalización y aquí sí recupero a Minsky se va gestando a lo largo de todo este desarrollo de la etapa el proceso de financiarización ¿no? y no en vano tenemos que se van dando toda una serie de cambios paradigmáticos en la tecnología porque va cambiando la tecnología hoy día nosotros lo estamos viendo lo que hace 40 años ni era esperanza del teletrabajo hoy día toda la digitalización etcétera quizá lo que pasa y aquí también entra Schumpeter destrucción de todo lo viejo en relación a lo nuevo entonces quiere decir que vamos viendo que ramas de producción que antes eran relativamente importantes van a ir teniendo o menos importancia o van a ir convirtiéndose en obsoletas y van a ir desapareciendo ¿no? al grado tal de que por ejemplo el automóvil ¿qué va a pasar con el automóvil? pues está habiendo toda una serie de cambios para tratar de que de no solamente controlar el cambio climatológico del cambio del clima sino de los problemas ecológicos que estamos viviendo sino también tiene que ver ¿con qué? con que la la combustión interna exige este petróleo exige aceite exige lo que son no renovables de recursos no renovables de energía por renovables que le hacen mejor al medio ambiente pero que además permiten que haya un cambio tecnológico importante y se refuncionalicen ciertos sectores de la economía entonces esto es lo que tenemos que ver ahora lo que pasa es que hemos tenido una financiarización de un grado tan alto pero tan alto una creación de ingeniería financiera enorme un cúmulo ahí una bolsotota de 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 títulos que realmente la economía tendría que tendría que absorber todo esto o llevar a la quiebra muchísimos para poder que haya una refuncionalización y ahí tiene un papel importantísimo pues el estado de nuevo sí muchas gracias marcia muy claro aquí bueno voy a leer una pregunta de de los participantes de roberto permita se me se me fue el chat de es de roberto para la doctora girón y nos dice este proceso de financiarización tiene particularidades especiales y diferentes a los países de occidente en países como asia por ejemplo china ok bueno la contesto muy rápido definitivamente que el crédito existe tanto en economías eh eh podríamos decir socialismo a la china o no el milagro chino o las economías del sudeste asiático etcétera no la el la financiarización sí existe y existe en empresas públicas y privadas de china y existe en algunas empresas del gobierno chino y a qué me refiero que china ha estado haciendo reformas económicas y financieras muy interesantes porque de alguna manera no no puede estar aislada de un mundo global por eso en los discursos de de Xi Jinping constantemente habla sobre la globalización sobre el multilateralismo o sea para los accionistas como Black Rock ¿no? como otros inversionistas institucionales están invirtiendo en china y recientemente una de las empresas constructoras más grandes de china pues tuvo un pues sí un financiamiento ponzi empezaron a crecer si nosotros vemos todo el proyecto de urbanización de china desde finales de los 70s hasta el día de hoy estuvo en manos de 10 empresas y por no decir de dos o tres empresas entre ellas una la más grande la más grande tiene inversiones y cotiza en bolsa en shanghai entonces todo esto es de alguna manera lo que dice Schumpeter lo que dice o sea el hecho de estar creciendo y creciendo y creciendo se estaban dando las bases de una posible crisis y una recesión ¿qué es lo que pasa? ya estaba ya se estaba eso ya estaba viene el coronavirus y acelera de alguna manera un proceso que ya estaba en puerta o sea la crisis que se presenta en 2020 se iba a presentar con coronavirus o sin coronavirus entonces sí es muy importante mencionar cómo estas grandes empresas inmobiliarias chinas cotizan en los mercados de valores a tal grado que la crisis o sea el haber cerrado la economía pues ya no pudieron seguir construyendo ya no pudieron seguir pagando las deudas pero eso sí esa es la capacidad de un gobierno como el gobierno chino a diferencia de otros países la empresa no quebró incluso en septiembre del año pasado se hablaba de que iba a ser un Lehman Brothers como en 2008 se quebró el 15 de septiembre del 2008 me acuerdo perfecto es una fecha emblemática para nosotros y la empresa se está reorganizando entonces si hay financiarización esa sería la respuesta gracias doctora una pregunta para la doctora marcia la política económica actual que maneja el banco mundial y el fondo monetario internacional se basa en este ciclo crediticio y bueno por ahí creo que viene otra segunda que es un poco lo que comentó la doctora Girón sobre cuando inició cuando inicia el confinamiento por la pandemia nos encontramos en una recesión económica por la crisis del 2008 es una pregunta de María Muñoz el banco mundial el fondo monetario internacional sigue una política crediticia basada en el nuevo consenso macroeconómico y el nuevo consenso macroeconómico como hemos venido viendo a lo largo de las sesiones recupera algunas de las bases de la heterodoxia pero no precisamente las fundamentales sino que la política crediticia que retoma el banco central es justamente la política de la regla de Taylor bueno la regla de política monetaria porque ya está modificada no es exactamente la regla de Taylor como tal y esa regla de política económica de economía de política económica digo este política monetaria esa regla lo que permite es ver analizar las brechas de inflación que toma como prioritaria como variable prioritaria de control y este y las brechas de la de la tasa de interés que es la la variable a través de la cual se controla la tasa de interés entonces es la regla de política monetaria sumada a la regla a la a la a la a la ecuación de Friedman no a la curva bueno no es la curva de Phillips ya es la curva de la Nailu no de este la tasa natural de empleo no aceleradora de inflación más este prácticamente la curva de demanda agregada ¿por qué razón? pues porque lo que va a hacer con la con la regla y con la Nailu prácticamente es la restricción de la demanda a partir de que de elevar permanentemente la tasa de interés de interbancaria de equilibrio que la de referencia y va a deprimir el ingreso de los trabajadores y con esto lo que va va a disminuir es la demanda y al disminuir la demanda al contraer la demanda pues obviamente va a contraer también el nivel de producto y el nivel de empleo pero va a controlar la tasa de inflación ¿no? sin embargo actualmente el problema va más allá ¿por qué? porque esto ocurre mientras no haya un choque de oferta ¿no? y hoy día nosotros lo que estamos viendo con el coronavirus y con el con el confinamiento pues es que obviamente varias empresas este cerraron temporalmente disminuyeron los niveles de producción y lo que había en reservas que se consideraba como sobreproducción no logró subsanar la demanda y sobre todo por una reorientación de la producción hacia que hacia producir todos los bienes necesarios para el control de la pandemia ¿no? que fue prácticamente lo que hicieron entonces ahora ¿qué es lo que tienen que hacer los bancos centrales? lo que en México no han entendido es no seguir una política de austeridad sino al contrario la política económica y la política monetaria tienen que estar coordinadas pero en qué sentido de impulsar la demanda para reactivar la oferta y lograr crecimiento y la otra parte que señalaba ¿qué era lo que decía? la otra parte la otra parte sobre si cuando se inicia el confinamiento por la pandemia ya había una recesión económica por la crisis del 2008 claro la crisis del 2008 realmente nunca se superó ¿no? este la misma Christian Lagarde que era la hoy es la directora del Banco Central Europeo que era la directora del Fondo Monetario Internacional pues de una u otra manera reconoce que todo lo que llamaron las políticas monetarias no convencionales se levantaron antes del tiempo que correspondía para poder reactivar la economía a nivel mundial entonces ya teníamos un problema de no superación de la crisis y en el caso de México si otras economías no estaban en recesión y obviamente nunca entraron como fue prácticamente el caso de China ¿no? pero el caso de la economía mexicana como se ha pegado tan estrictamente al cumplimiento del control de la inflación con política de austeridad desde hace varios años pues obviamente ya veníamos en una etapa primero de estancamiento y posteriormente ya habíamos entrado prácticamente de la economía mexicana hacer un comentario Sí, yo también tengo aquí para comentar A ver, bueno primero la doctora si quiere Gironi y luego a tu Marcia Sí, dale Muy bien gracias A ver doctora Sí, efectivamente yo creo que el libro de Rosa Lucemburgo que es la acumulación de capital es un libro que nos ayuda mucho para poder entender lo que está sucediendo actualmente y por supuesto que ella retoma la categoría de exportación de capitales que también está en Hilferding y también está en Lenin entonces efectivamente el crédito tal como lo menciona Rosa pues es muy importante y quizás lo más importante de este libro es que este libro la traducción la hace Joan Robinson y por eso es que Joan Robinson trata en su libro que también lleva el mismo título la acumulación del capital trata la función del crédito y la política monetaria entonces sí, tiene razón no lo incluimos pero por supuesto que también aquí podemos encontrar los antecedentes de la financiación por mi parte sería todo y nada más me gustaría señalar algo que puse yo ahorita lo de Evergrande que es lo que estábamos haciendo alusión hace rato de que bueno es muy importante ver cómo está bueno cómo estaba financiándose Evergrande cómo podríamos estudiar este financiamiento Ponzi en una empresa una inmobiliaria la más grande que debía en septiembre más de 300 mil millones de dólares no sé si deba más no le he dado últimamente seguimiento pero también ahí hay que tener mucho cuidado con la prensa cómo leemos al Financial Times y al Wall Street y bueno lamentablemente pues yo no sé chino para poder entrar a la prensa china muchas gracias gracias Marcia a ver el caso de Rosa Luxemburgo a mí en lo personal desde que yo era estudiante de licenciatura me ha causado una gran admiración y una gran situación me llevó a un problema ahí muy fuerte con un ayudante en la Facultad de Economía porque yo defendía a Rosa Luxemburgo y bueno en fin aquí hay una situación y es la siguiente prácticamente a Rosa Luxemburgo hay quienes la inscriben dentro del conjunto de los llamados austromarxistas los austromarxistas de hecho ahí tenemos a Bebelin introducen a Kilferdin ¿no? y incluyen a Rosa Luxemburgo etcétera el propio Kalecki ¿no? ¿por qué razón? porque en Austria a principios del siglo XX surgieron un conjunto de estudiosos del marxismo que a su vez trataban de explicar lo que ellos consideraban que existía una serie de contradicciones en los esquemas de reproducción del capital presentados por Marx en el tomo 2 entonces Rosa Luxemburgo es ampliamente criticada por una vertiente una de las tantas del marxismo y es relegada en decir que no que realmente ella coincide con otro autor que se llama Tugan Baranowski ¿no? y que entonces menosprecian la valía de su análisis sin embargo fíjense es muy importante estudiar el libro de Rosa Luxemburgo porque ella va a fondo en lo que es la relación no solamente social de producción sino de intercambio entre el sector productor de bienes de capital y el sector productor de bienes de materias primas y alimentos y sobre todo alimentos entonces ahí yo creo que hay que retomar esta discusión hay que analizar la profundidad y hay que ver realmente si este cómo contribuyó o no Rosa Luxemburgo a ese análisis de la reproducción ampliada del capital que permite a su vez esa reproducción ampliada justamente la creación de grandes empresas entonces yo creo que si hay que retomarla si no quise de hecho a propósito yo en mi presentación no la quise tocar por toda la polémica y el debate que se desencadena a raíz de Rosa Luxemburgo pero obviamente que si estoy en la idea de retomarla ampliamente y discutir al respecto gracias si doctora y nada más añadir que bueno en aquel entonces pues era Rosa es una mujer sumamente inteligente ¿verdad? y pues en un mundo tan especial y tan machista pues hasta la asesinaron ¿no? Sí claro este otra pregunta para la doctora Girón ¿qué piensas sobre el nuevo dinero virtual las criptomonedas y cómo cambia la moneda tradicional? Ay bueno es una es una pregunta en la cual ni siquiera los que podríamos decir que estamos en la corriente heterodoxa nos ponemos de acuerdo para mí definitivamente es parte de una innovación financiera es algo que viene para quedarse es está inmersa la tecnología y esto viene los bancos centrales están viendo sobre bueno hace dos tres días Biden habló sobre el criptodólar entonces es algo que está allí lo que pasa a ver cuál es la importancia de un dinero que circula en un estado o un dinero hegemónico y aquí lo dicen muy bien toda la corriente postcliniciana ese dinero lo emite la autoridad pero ese mismo dinero regresa a esa autoridad a través de los impuestos o sea es una relación de confianza donde hay una confianza y se regresa nuevamente al emisor que es el banco central entonces y si vemos como el dólar pasamos entre la mitad del siglo pasado pasamos de la libra la moneda del imperio británico pasamos al dólar vemos cómo es el poder del dinero y de ese imperio que se forma precisamente a través de un sistema monetario de Bretton Woods el dólar pasa a ser la moneda hegemónica hasta cuándo pues ya se está deshaciéndose desdibujándose esa hegemonía porque claro China ha creado acuerdos bilaterales para negociar todos sus productos exportaciones importaciones en su moneda en los yuanes y en muchos países de América Latina también se está manejando o sea hay una estrategia por irse debilitando cada vez más las transacciones a través de un equivalente general y yo diría imperial y bueno veamos el euro etcétera es yo creo que es una es una discusión muy interesante y bueno yo sí creo en las criptomonedas los digo sinceramente pero aquí seguramente la doctora Solorza tiene otra opinión y el doctora Derac es todavía no nos hemos puesto de acuerdo ¿no? cada quien tiene su su opinión gracias sí y nada más recordar que en la próxima sesión del curso se abordarán las criptomonedas este otra pregunta para la doctora Solorza el problema de deuda es por culpa de las empresas o por culpa de los gobiernos y bueno es una pregunta de YouTube y viene bueno la misma persona que es Demian Demian Damián ¿qué opinas sobre la obligación de invertir las Afores en deuda gubernamental? a ver la deuda no es culpa ni de las empresas ni del gobierno la deuda se contrata por parte de las empresas para varias situaciones que al final de cuentas se resume en una pero es se contrata porque los socios no tienen porque la empresa no va a poder colocar acciones en la bolsa porque no cumple con los requisitos de financiamiento que de financieras que exige perdón el mercado de valores esa es una y entonces tiene que recurrir a la banca como un sistema de abastecimiento de crédito de financiamiento para las empresas que generalmente son empresas pequeñas o medianas porque son las que no participan en los mercados ¿para qué lo hacen? lo hacen contratan esa deuda directa de crédito con el banco pero no quiere decir que al emitir acciones están haciendo dos cuestiones una están están entregando propiedad de la empresa parte de la empresa ¿no? aunque sea mínima un porcentaje muy pequeño que representa cada acción de acuerdo al monto que hayan emitido y en función del capital social pero hay una situación al recurrir a la banca igualmente se tiene que dejar tiene que haber una garantía y peligra obviamente también en la empresa en la medida de que si no es bien gestionada no es bien dirigida y no es competitiva pues obviamente como Minsky lo dice va a tener que deshacerse de activos ¿no? para pagar al banco entonces ¿con qué finalidad se endeudan las empresas? pues con la de invertir se supone ¿no? o sea invertir ¿invertir para qué? invertir para crear o invertir para comerciar pero al final de cuentas es para aumentar la ganancia esa es la finalidad de endeudarse si se endeudan para realmente para hacer consumo no productivo pues obviamente y de antemano están comprometiendo activos no hay de otra ¿no? es como el crédito personal que uno adquiere pues ¿de dónde lo va a pagar? pues del ingreso que tiene que es su salario si no lo paga con su salario pues entonces con los activos que tiene no lo van a embargar obviamente que así es ahora ¿los gobiernos para qué se endeudan? se endeudan se supone para lo siguiente para crear condiciones para que las empresas produzcan y generen empleo que es generación de infraestructura impulso al crecimiento de las empresas para eso se endeudan los gobiernos ¿no? ahora si se endeudan para hacer totalmente transferencias a la población ahí si es otra situación porque al hacer solamente transferencias a la población entonces realmente no hay generación de empleo ¿no? lo que hay son becas ¿sí? pero no garantiza empleo de formación de empleo está entregando este los apoyos a adultos mayores pero no está generando empleos ¿sí me explicó? no me yo no me opongo a las transferencias lo que digo es que si en un momento dado el gobierno a lo que se dedica es hacer estrictamente transferencias sin creación y generación de infraestructura y de apoyo a la inversión productiva pues realmente eso no es lo adecuado entonces ¿de dónde va a pagar la deuda? ¿sí me explicó? porque lo otro le va a redituar ¿qué va a redituar? va a redituar empleos va a redituar impuestos por parte de las empresas e impuestos por parte de los trabajadores que va a recibir el gobierno entonces no es no es culpa de nadie la realidad es que al adquirir una deuda se adquiere una obligación y una obligación es un compromiso es un compromiso de pago entonces realmente lo que está haciendo es esto entonces si el gobierno no crea todo esto entonces ¿qué está haciendo? está comprometiendo pues realmente al propio gobierno ¿no? está comprometiendo al país está comprometiendo a la sociedad a la sociedad en su conjunto entonces por eso es que se habla de que se trasladan y se socializan las deudas si se socializan si esto es la conducta del gobierno ¿no? del estado entonces es eso y la otra parte perdón de la pregunta es relacionada con precisamente la financiarización del fondo de pensiones o sea el modelo de las Afores de la obligación de invertir en Afores en deuda gubernamental gracias a Drak ¿qué pasa? las Afores lo que hizo pensionista pensionista pues adquirió bonos del gobierno no durante el periodo de Peña Nieto en el caso de México y este y realmente tenía una cantidad de bonos del gobierno exagerada ¿qué es lo que ocurre? que las Afores lo que están haciendo es financiando al gobierno o sea fíjense bien los trabajadores le pagan impuestos en activo y los trabajadores jubilados o pensionados le están financiando al gobierno a través de la colocación de los fondos de jubilación ¿no? en bonos del gobierno entonces realmente el gobierno si sigue otra vez con la misma dinámica que yo estaba diciendo pues realmente con todo lo que me puedan disculpar puede en un momento dado llegar a un extremo ya pero es un extremo de nacionalización de las pensiones ¿eh? y eso sí sería el caos eso sí sería el caos ok muchas gracias doctora sí creo que bueno nada más resaltar antes de pasar a la siguiente pregunta pues creo que lo que mencionabas al principio ¿no? sobre creo que este estigma ¿no? sobre el crédito y que no se ha comprendido bien la funcionalidad o la función más bien del dinero crédito ¿no? que cumple precisamente en esta parte del circuito ¿no? que ya habíamos comentado previamente este una pregunta para la doctora Girón dice Hayek tiene de Julio Román Hayek tiene un artículo sobre la crisis de 1929 ¿cuál era su propuesta para la cuestión? fíjate que a ver sí yo recuerdo haberlo visto en aquel momento pero ahorita no recuerdo cuál era su propuesta no sé a lo mejor si Marcia puede contestar esa pregunta pero yo lo que quisiera un poco ampliar el comentario que acaba de decir la doctora Solorza es en relación a cómo o la importancia que tiene el crédito en un país y cuando un país adquiere deuda y para qué o sea porque a veces no que qué barbaridad tiene más deuda bueno para qué la está utilizando si nosotros hacemos un análisis del crédito que ha retomado nuestro país durante la década de los 60 y 70 incluso hasta antes de la crisis del 82 gran parte de esa deuda era contratada principalmente con organismos multilaterales y principalmente esa deuda se canalizó a obras de infraestructura a grandes presas a plantas de energía etcétera allí no hay ningún problema o sea qué bueno que esa que esa esa crédito esos créditos se canalicen hacia proyectos productivos el problema es cuando se contrata deuda para pagar salarios antes del 82 ya cuando se caen previamente y cuando la euferia petrolera de nuestro país que es finales del sexenio de Echeverría y todo el sexenio de López Portillo pues se contrata mucha deuda para financiar los proyectos de refinería porque en parte fue un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y con el Pentágono para que ese petróleo sirviera para las reservas de petróleo de los Estados Unidos esto es muy importante porque los acuerdos si bien son económicos también son políticos posteriormente pues México ahora depende mucho del suministro de las refinerías de Estados Unidos y ya compró una que está en Texas pero a lo que voy a lo que quiero decir que el crédito la deuda si tiene una canalización está bien pero contratar deuda como hay un crédito que está señalado incluso por el Banco Mundial y en el libro de la deuda externa que eso no sé si esté en acceso abierto pero en ese libro se señala cómo esa deuda fue a parar para pagar sueldos y salarios de la Comisión Federal de Electricidad porque además estas empresas y sobre todo Pemex en esos años era una empresa muy rentable o sea venían los acreedores a ofrecer los préstamos y lo que se hizo en la Secretaría de Hacienda era contratar esos créditos a bajas tasas de interés y pagar los anteriores entonces tenemos una deuda que se ha vuelto realmente un grillete una camisa de fuerza para nuestro país porque esa deuda y lean el cuento de García Márquez de la abuela como Eréndira la nieta hasta que No Uyó dejó de pagar la deuda es una deuda de por vida y para nuestras próximas generaciones o sea la deuda que tenemos ahorita en donde no sabemos hacia dónde se ha canalizado y se sigue contratando es una camisa de fuerza ¿por qué? porque tenemos que seguir contratando deuda renegociamos o sea si las bajas por ejemplo toda la década pasada que las tasas de interés estuvieron muy bajas se contrata deuda para pagar deudas anteriores de tasas de interés más altas pero llega un momento en que nosotros no podemos seguir contratando deuda porque somos un país a tal grado que es un país que en la actual gestión no se ha puesto ni a renegociar con los inversionistas institucionales ni mucho menos tratar de disminuir la carga de la deuda externa ¿qué es esto? que entonces si queremos canalizar nuestro gasto público a proyectos sociales como las pensiones como las becas etcétera etcétera mientras que esto no me no se vaya a crear empleos ahí está mal ahora estoy de acuerdo hasta qué sentido eso es es bueno estas becas y las y las pensiones que se están otorgando a los adultos porque crean consumo y de alguna manera al crear consumo bueno sigue el ciclo productivo pero lo más importante es la creación de empleo y el único el único que puede crear el empleo que dispara el empleo es el estado en el momento ¿por qué? porque de inmediato la inversión privada va a entrar a los grandes proyectos ok yo con eso termino este si ahorita que menciona sobre la deuda como grillete este debemos recordar por ejemplo el libro de la que la deuda se titula la deuda externa grillete de la nación de 1989 de Arturo Guillén Eugenia Correa y Gregorio Vidal que me vino a la mente eso que ahorita mencionó este Marcia no sé si tengas algo que comentar sobre Hayek mira Hayek tiene una característica particular en la en su posición en la crisis del 2933 y se suma a la posición de 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 los pixelianos y nada más Marcia si puedes ver a la cámara porque te vemos perdón se se suma a la posición de los pixelianos no y a la posición de la escuela prácticamente austriaca va a ser muchos años después cuando verdaderamente Hayek ya en los 70 tenga una posición muy definida como como él en términos de 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 personales no de la economía por qué razón porque él él es abogado él no es economista y él fue realmente se volvió economista a partir de una workshop de una escuela de verano no que él es solicitado llega a la escuela de verano y este viser bombis vis se lo se lo recomienda viser y entonces Hayek se suma a el trabajo con viser en esa en ese verano y ahí empieza a tener ya más contacto directo con la economía y se suma a la posición marginalista prácticamente podríamos decir que coincide plenamente con Friedman no con la posición Friedmaniana entonces qué es lo que ellos van a plantear en aquel momento que todo se va a solucionar estableciendo que la ley glastiga que fue el resultado de la crisis del 29 33 no entonces ahí en Estados Unidos este es lo que está planteando es justamente que que lo que se debe de controlar es realmente la banca no eso es lo que plantea en la crisis del 33 posteriormente este todos hemos hemos leído y respecto a la moneda pues lo que él pretende la desnacionalización de la moneda es un una prácticamente una moneda el dinero de cuenta como tal no tenga un solo carácter para todo la universalidad y eso significaría prácticamente su desaparición entonces y de hecho es como nacen las criptomonedas las criptomonedas nacen en los años 80 no son nuevas del siglo 20 bajo la posición hayekiana de desnacionalización de la moneda no porque la las criptomonedas eso es lo que tienen como principio que no este que no tienen nacionalidad sin embargo que lo que han tenido que hacer las criptomonedas no todas pues anclarse en una moneda de carácter mundial con funcionamiento mundial que básicamente es el dólar y de carácter regional con el euro y el otro el otro el otro anclaje pues ha sido al oro no entonces este pero básicamente las criptomonedas nacen bajo este principio hayekiano de desnacionalización de la moneda y hay enorme cantidad de pasajes si saco el libro de de Hayek que podría leer en donde realmente se inscriben realmente las criptomonedas como tal muy bien muchas gracias este bueno ya estamos acercándonos al final y bueno yo solamente pues les pediría que nos hicieran un comentario final cerrando respecto al tema abordado el día de hoy sé que quedan todavía algunos comentarios se fue el sonido creo que se pasmó a derac si se pasmó a derac entonces creo que creo que se va a salir del lo va a sacar su entonces este si quieren podemos continuar si quieres este marcia da las conclusiones y después yo cierro bueno realmente lo que podemos determinar de esta de esta sesión es que hemos abordado de una manera general pero no por ello menos importante acerca de la etapa que podríamos llamar como la primera financiarización a nivel mundial este proceso que se ha desarrollado a nivel mundial ¿por qué? porque la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX prácticamente ya el mundo se conformaba en los cinco continentes y ya muchos de geográfica y espacialmente muchos de ellos ya estaban integrados a la producción capitalista en una etapa aunque sea temprana ya ya teníamos grandes flujos de capital mercados de valores en los países avanzados ya estaban desarrollados ya teníamos una red de mercados de capitales ¿no? ya se habían formado incluso y debo comentarlo aquí se habían formado mercados de instrumentos derivados porque ya El mercado de derivados en los Estados Unidos, en Chicago, ya se había formado, ya se negociaban futuros sobre materias primas, ¿no? Entonces, realmente ya teníamos una cantidad de monopolios que hoy día podemos rastrear, ¿no? En diferentes ramas y sectores económicos. Esto nos implica, ya teníamos empresas organizadas a través de qué? De gobiernos administrativos, ¿no? De gobiernos corporativos en su etapa primaria. Y teníamos economías en desarrollo como las latinoamericanas que ya habían, se habían insertado al mercado, aunque sea en una etapa inicial al mercado mundial, pero ya empezaban a comerciar. Y se había extendido el comercio mundial, ¿no? Ya teníamos transferencias de capitales y teníamos transferencias de mercancías a nivel mundial. Sí, quizás aquí, ajá. Sí, quizás esto que estás diciendo, Marcia, bueno, te dejo que termines la idea porque sí es muy importante lo que estás diciendo. Sí, entonces, ya tenemos toda esta base, ¿no? Y ya tenemos empresas que están creando valor, no solamente en el país de origen, sino también en otras economías. No en vano el caso de México, donde, pues, en electricidad estaban los canadienses, ¿no? En ferrocarril estaban los ingleses, en petróleo estaban los estadounidenses y los ingleses, etcétera. Entonces, en la banca, la banca mexicana, después de las revoluciones que surge una banca mexicana, ya consolidada, ya en los años 30 realmente, ¿no? Entonces, pues, podemos decir que todo este desarrollo que corresponde a la etapa conocida también como el imperialismo, es en la etapa que nosotros podemos denominar como el primer proceso de financiarización en la economía mundial. Y con eso lo dejo. La innovación tecnológica, por supuesto, había sido crucial para que se diera y el capitalismo a raíz de esa primera etapa de financiarización, florece el capitalismo. Después, tenemos el crack del 29-33, que yo consideraría que es el gran crack bursátil, producto o generado de esa primera fase de financiarización. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que simplemente muy rápido. Bueno, yo creo que en dos horas haber dado un flashazo de lo que viene a ser Hilferdin, Bebelin, Fisher Keynes, Schumpeter, Minsky. Bueno, pues, son solamente, escogimos algunas de las metáforas que tienen en sus escritos, pero lo más importante de estos autores es la definición de un sistema económico, o sea, de un sistema económico donde es producción para el mercado, ¿verdad? Donde existe la propiedad privada, ojo, y donde, ¿verdad? El crédito cumple un papel muy importante. Y esto, si lo vemos a lo largo de estas etapas de la financiarización, pues, lo que nosotros nada más describimos fue una de las primeras etapas, los antecedentes de la financiarización, donde, como dice la doctora Solorza, ¿verdad? México también se ve inmerso a finales del siglo, bueno, desde la época de la independencia, lo dijo muy claramente la doctora Solorza, México nace ya con inversiones británicas. Y lo vemos a lo largo del continente, en Argentina igual, sus primeras inversiones fueron el imperio británico, y de ahí que podemos tener otro enfoque de la historia de nuestros países, ¿no? Que se logran las independencias de la madre patria, por decirlo así, de España, pero automáticamente la pugna por tener espacios de alta rentabilidad, vienen los empréstitos británicos. Y así vemos cómo México se inserta en esta primera fase. Y la segunda fase, que ahí podríamos decir, es previa a la que hay, la segunda fase yo la pondría a grandes rasgos, pues, una vez que entramos al sistema monetario de Bretton Woods, y donde este sistema que acaba de cumplir 70 años, ¿verdad?, nos lleva a crisis recurrentes, y en este momento yo diría que desde 2008-2009 está habiendo una recomposición a pasos muy acelerados de estos, pues, del crédito, de estos nuevos espacios, de nuevas materias, donde, pues, nuestros países han subsumido, sobre todo, la política monetaria y la política fiscal, a los intereses de los inversionistas institucionales. Y de ahí que el haber visto desde Gilferdin y todos estos autores la importancia que tienen las acciones en esa época, pues, ahora recobran mucho más presencia cuando vemos y vemos detrás de lo que es la Agenda 2030 la participación de los, y lo voy a decir en inglés, shareholders y stakeholders en la Agenda 2030, o sea, que es lo que está detrás, y también dos palabras muy importantes en los acuerdos del T-MEC, en los acuerdos comerciales de APEC, en los acuerdos de la Alianza del Pacífico, y sobre todo en los documentos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que seguramente nos van a decir dentro de algunas semanas, en su reunión de primavera, cómo está el futuro de nuestra economía a nivel mundial. Yo con esto terminaría y, bueno, no sé si Aderac se conectó, sino, Roberto, si tú quieres hacer el cierre. Bueno, no estaba preparado, pero sí, muchas gracias a las doctoras Marcia Solorza y a la doctora Alicia Girón por su presentación sobre el proceso de financiarización, sobre la financiarización, y nada, pues, nos vemos el siguiente viernes a la misma hora para la siguiente sesión de este curso de Economía Financiera Contemporánea. Sin más, pues, los que están aquí, prendan su cámara para la foto, que se requiere mucho. Sí, y también para la lista, para pasar la lista. Sí, y también es muy importante que va a estar la doctora Claudia Maya en la mesa, en la sesión sobre financiarización, y también va a estar... También retomaré de dónde se quedaron ustedes, bueno, no, de Bretton Woods, a contar la siguiente parte de la historia, que es muy interesante, sobre financiarización. Muy bien, Claudia, ya no te veo, te veo con tantas caritas. A ver. Ah, no, es que no se... No, no, no tengo, porque sí, porque estoy en el celular, como no me llega la computadora el link, en el celular es más rápido conectarse. Pero ya estaremos la siguiente sesión. Claudia va a estar y va a moderar la doctora Meireles. Ya llego a DERAC para que haga el cierre final. A DERAC, espera, y mientras que vayan abriendo sus cámaras para las fotos. Pues sería para concluir, A DERAC, ya, para que cierres. Micrófono. Este... ¿Seguimos en el Zoom? No, que diga. ¿Querés el cierre solamente? Ah, bueno, buenas tardes. Entonces, bueno, tuve un problema con la conexión. Voy regresando, pero los esperamos en la siguiente sesión. Y muchas gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego. Ah, que si podemos escribir el nombre del libro de Rosa Luxemburgo. Espérenme. La acumulación de capital. ¿Por qué alguien lo pidió? Liliana López. Sí, aquí está. Este... Está publicado por Editorial Grijalva. Editorial... Sí es Grijalva, creo. Sí, sí es Grijalva. Editor Grijalva. Grijalva. Ahí está. Sí. Milita. Sí. 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 Gracias.